Tres cubanos, un padre y sus dos sobrinos, quienes se dirigían hacia su cita de Sibipiwán en la frontera, nunca llegaron a la misma. Y hoy los familiares están denunciando específicamente la esposa y la hija de este hombre que fueron secuestrados. Y están pidiendo ayuda para cualquier persona que pueda tener información, para que el video y la información llegue a las autoridades mexicanas y se sepa qué puede estar pasando con estos cubanos. Ellos tenían su cita de Sibipiwán en Laredo, Texas. Y cada vez que alguien me pregunta a mí cómo es el tema en la frontera y cuál es la situación que hay y cómo, cómo es, qué es lo que está pasando. La seguridad siempre les advierto que cada punto fronterizo, cada zona de la frontera es extremadamente peligrosa. Nuevo Laredo estaban estos tres cubanos cuando se comunicaron con sus familiares acá en Estados Unidos. Iban a su cita en Laredo y nunca llegaron a la misma. Vamos a escuchar las declaraciones de la señora esposa de este cubano. Y el testimonio que nos ofrece para entender una y otra vez los peligros que representan precisamente estar en esta zona fronteriza. Y van a escuchar incluso el testimonio de ella explicando cómo hicieron el viaje y cómo se comunicaron con ella. Los cubanos fueron identificados por sus familiares como y les voy a dar ahora mismo los nombres son. Rayleigh Dyson Ruiz, Leonardo García Quindelán y Rangel Ruiz Ruiz, un hombre mayor con sus dos sobrinos. Su esposa y su hija desde Colorado enviaron este video. Buenos días, por favor, quiero hacer una denuncia. Mi esposo y mis dos sobrinos salieron del DF el viernes. El sábado por la mañana cogieron el avión en el DF destino a Laredo. Mis dos sobrinos y mi esposo allí estuvieron todo el día porque tenían su cita hoy a las ocho y media de la mañana. Allí estuvieron todo el día esperando. Ningún taxi del aeropuerto los quiso llevar al hotel que se iban a quedar para ir al otro día a la cita. Ningún taxi del aeropuerto, ningún taxi particular. Y entonces yo llamé a un contacto que tenía, que me hiciera el favor y me lo recogiera. Y el hombre estaba en Monterrey y fue a recogérmelo. Y dice que cuando llegó, que salieron del aeropuerto, que se montaron en su carro. Vinieron unos hombres, le entraron a golpe al chofer de ellos. Y se llevaron a mi marido y a mi sobrino. Aunque después mi esposo me llamó, pasado unos 40 minutos más o menos, y me dijo que estuviera tranquila, que estaba en una casa de seguridad y que lo iban a llevar hoy para la cita. Pero fue su última llamada. Hoy, en este momento justo, era el día de la cita. Y ella continuó el video aquí y no habían sabido nada. En este justo momento, son las ocho y media, tenía su cita. Y no me han llamado más. No me han llamado. Lo llamo y nada. Da timbre por WhatsApp. Y parece que está en modo de avión. Porque cuando se llama directo, sale que no puede hacer la llamada solo por WhatsApp. Quiere decir que está en modo de avión el teléfono. Pero no, de ninguna manera, no me contestan, no me contestan. Por favor, ayúdenme, estoy desesperada. Ellos están en Laredo. Llegaron al aeropuerto de Laredo el sábado por la mañana en el vuelo que salió del DF a las ocho y media de la mañana. Ahí estuvieron hasta cerca de las seis de la tarde, esperando a ver cómo podían llegar al hotel. Y nadie los quiso trasladar. Este es el llamado de esta familia cubana desde Colorado, en los Estados Unidos. Sus familiares, como escucharon, tenían esta cita. El esposo de ella, los dos sobrinos del esposo, tenían la cita y nunca llegaron a la misma porque fueron secuestrados. Nos habla una y otra vez de lo que hemos explicado, los peligros que existen en México y que no hay ningún puerto seguro. Que todas esas zonas fronterizas están dominadas por las bandas criminales. Yo estoy al contacto con personas cercanas a la familia pidiéndole que ante cualquier información que por favor nos digan. Y ojalá aparezcan lo antes posible, ojalá estén bien y ojalá se puedan presentar a las autoridades norteamericanas y explicar que fueron víctimas de este secuestro y que por eso perdieron la cita que muestra en esta documentación para que puedan entrar al territorio de los Estados Unidos. Nuevamente, Laredo, uno de los sitios, Nuevo Laredo, uno de los sitios más peligrosos que hay precisamente por toda esta actividad de las bandas criminales. Algo que puede pasar en cualquier parte de la geografía de la frontera, pero en Laredo esto se incrementa. Hemos puesto aquí una y otra vez lo que les he mostrado. Este estudio que hace la Universidad de Austin en Texas de los peligros que representan esta zona de fronteriza. Y cuando vamos aquí a Nuevo Laredo, dice que ahí se procesan alrededor de 55 personas cada día con las citas de CBP-1. La seguridad es un problema en la ciudad, como refleja este informe que les estoy poniendo en pantalla, donde dice que los individuos que arriban para sus citas de CBP-1 le acaba de pasar, le acaba de pasar a esta familia cubana hace menos de 48 horas. Los individuos cada vez que llegan a sus individuos que llegan a sus citas de CBP-1 también están en riesgo. Hombres armados los secuestran y apenas ellos abandonan el puerto de Laredo. En un caso, los secuestradores capturaron a una familia y demandaron más de mil dólares por personas después que confirmaron que la familia tenía sus citas de CBP-1. La mayoría de los inmigrantes en Nuevo Laredo son de Venezuela, Honduras, El Salvador y Guatemala, quienes viven entre 5 a 7 meses esperando su cita de CBP-1. Los mexicanos incluso un poco más. Pero la seguridad sigue siendo un tema que evidentemente golpea a las familias. Y bueno, aquí les digo, estamos pendientes de lo que pueda pasar con estos cubanos. Si usted sabe algo, si usted conoce algo, por favor comunicarse. Me pueden escribir como lo hicieron estas familias a mi número de WhatsApp para darle un respiro a esta madre, a esta esposa, a esta hija que la acompaña en estos difíciles momentos. Es lo que está pasando. Quería comenzar con esto el programa y quería pues también levantar la alerta y que usted esté pilas, que usted esté mosca, que usted esté con no los cinco sentidos o los igual sexto sentido que acompañan siempre a las mujeres, que usted tenga 18 sentidos activados cada vez que esté en esta zona. Por favor, pidan a las autoridades de Estados Unidos que conveniente con el gobierno mexicano para la seguridad de los extranjeros que entran legalmente a CBP-1. Eso no va a pasar. Eso es un territorio que ni las autoridades norteamericanas no pueden entrar sin el permiso de las autoridades mexicanas a hacer ciertos operativos y las autoridades mexicanas básicamente, a no ser los federales, le han dejado ese terreno a las bandas criminales. Odalis, Dios mío, eso es peligroso, pero ese contacto que fue por ellos solo detuvieron a ellos. Ojalá que aparezca triste lo que se pasa. Bueno, no tengo la información que pasó con el contacto. Buenas tardes, Daniel. Bendiciones. Gracias por informar. Hola, Daniel. Mi esposa entró con CBP. Le dieron I-94 para el de dos años, pero con fecha de corte para un mes. ¿Qué puede hacer, mi querido Boris? Ver a un abogado lo antes posible. Seguimos aquí leyendo. Dice Aidee, qué tristeza. Dios quiera que estén bien. Dice Coralia Valera. Coralia Valera vive en Europa y no le interesa lo que ocurre en Florida. Bueno, ¿y qué haces aquí metida, mi querida Coralia? Así que gracias por perder parte de tu valioso tiempo conmigo. Un abrazo. Menos mal que no tenemos muchas Coralias. Triste noticia. Diosito cuide nuestras hermanas de lucha y coterráneas. Por favor, mantenernos al tanto quien se entere primero. Próspera semana. Daniel, en Telenoticias me sentí muy mal. Todos nos debemos sentir muy mal al saber de esa terrible situación. Qué triste y difícil es todo esto que está pasando. Y nuevamente, yo vuelvo una y otra vez al tema de la seguridad. La seguridad en México usted no la tiene garantizada. Y cada vez que alguien a mí me pregunta, ¿usted cree que este sitio es más seguro? Nadie le puede decir que un sitio en la frontera mexicana es más seguro que otro. Porque todos, absolutamente todos son peligrosos. Ojalá que esta familia aparezca. Ojalá que este padre y estos dos jóvenes aparezcan. Cuando usted lee en todos los puertos y todos los estudios que te hacen, el tema de la inseguridad es el factor número uno, seguido por la corrupción. ¿Por qué día va el parol? Eso no va por ningún día que se conozca. Erich, saludos desde Tennessee. Hola. Hania, de que es entre tarde del secuestro de tres cubanos. Triste noticia. David, saludos. Gracias por estar ahí. Clara, saludos. Vamos, vamos a estar leyendo sus comentarios, vamos a estar leyendo sus opiniones. Gracias a todos los que llegan y se suscriben aquí en mi canal de YouTube.